Taller, no sé qué taller es, pero vamos a ver qué hay de bueno vengan de este lado, vamos a pasar aquí al fondo buenos días hola buenos días ¿qué voy a hacer aquí? este primer taller es el de las velitas de concha para que se den una idea esta es una vela de concha esta es la tradicional aquí en el pueblo aquí en este taller vamos a conocer primero un poquito acerca de la tradición y cultura que tiene el pueblo es un pueblo regido por usos y costumbres un pueblo regido por usos y costumbres se rige bajo sus propias leyes si se dieron cuenta, nos cobraron para entrar, porque es una ley que tiene el pueblo, que todo visitante incluso nosotros por camioneta tenemos que pagar un derecho a piso prácticamente sale, entonces es justamente como una característica de estos pueblos el ser justamente un pueblo por usos y costumbres no es específicamente solo también tener sus reglas, sino también ser efectores a nuestra cultura, en este caso en el pueblo solo existen hoy en actualidad seis talleres de velas de concha ¿por qué subsisten o por qué siguen existiendo esos talleres de velas de concha? justamente por la tradición que tiene el pueblo cuando las mujeres van a contraer matrimonio o se van a casar, luego empiezan una nueva familia bien, les presento a doña Liz ¿sale? doña Liz no, si es doña Liz, perdón les voy a explicar un poquito acerca justamente de esta tradición que tiene el pueblo y además ¿ustedes nunca van a hablar un poquito? gracias entonces ella también, miren todavía es conservadora a la lengua original ¿vale? lo tengo que yo ok buen día, ¿cómo están? muy bien bien, pues bienvenidos aquí a Taller San Pascual y a la población de Tatitlán del Valle como siempre en día mi nombre es Liz les voy a platicar un poco de lo que es la tradición de Taller de Tatitlán del Valle como les comentaba pues juntos somos la tercera generación que tenemos o que traemos que nos han heredado nuestros abuelitos que es la labrada de cera de abeja y principalmente la ocupamos para una abelda especial que se llama vela de concha vela de concha adquirió este nombre porque nuestros abuelitos no tenían otro tipo de moldes sino ahora sí que ocuparon lo que son las conchitas de mar para poder hacer lo que son las florecitas ya que como ven toda la vela tanto flores como la vela son cera de abeja 100% natural exactamente y se ocupa principalmente para lo que es una contentada ¿alguien sabe de una contentada? ¿qué es una contentada? ¿o han escuchado? ¿no? lo que es como dice el día que es para contraer más monos solo que hay dos formas se le llama contentada porque pues hay dos formas una que es la famosa pedida de mano que siempre la hay y otra que es robada robada quiere decir que es con el consentimiento de la novia pero sin el consentimiento de sus papás porque se le llama la famosa roja un ejemplo hoy en la noche se ponen o bueno en el transcurso del día el chico ya quiere formalizar con su novia o ya quieren formar una familia entonces pues la muchacha pues ya se pone en lista durante el transcurso del día y en la noche que sus papás están dormidos el chico lleva a la casa de la muchacha para ir a romance y pues llevársela a su casa aquí hay una persona especial que se le llama abogüete ¿has escuchado la palabra abogüete? que se le llama la pieza la pieza es donde tenemos nuestra alta religión y ahí es donde se lleva y se prende en esta y se han de preguntar porque son varias aquí porque como les decía todos los familiares del novio van a asistir y los familiares del novio van a llevar lo que es una vela de concha y van a llevar lo que es una ofrenda la ofrenda consiste todavía nosotros trabajamos ancestral y artesanalmente eso quiere decir que no ocupamos moldes sino vamos bañando nuestro joavillo imaginemos que tenemos nuestra ollita de cera caliente y con una jicarita vamos bañando lo que es nuestro joavillo uno por uno uno por uno hasta llegar al grosor que nosotros deseamos y el tamaño también dependiendo que vamos cortando nuestra velita al tamaño que queramos para esta velita nos tardamos de un día y medio a dos días en elaborar un aro completo de velitas eso quiere decir que aproximadamente le estamos dando de baños a cada una de 150 a 200 baños en cuanto a velitas se elaboran en climas fríos y templados ya que al terminar de bañar nuestro arito pues ya se va volviando nuestra cera y va engrosando más rápidamente para una vela de concha aproximadamente nos estamos tardando 20 días ya que esta velita pues es una sola y se trabaja desde el techo entonces se va a ir bañando cuando nuestra velita ya está de un grosor que queramos se tiene que voltear ya que en la parte de arriba pues recibió el baño de cera caliente es más delgado y para que esté uniforme el grosor pues tenemos que voltearla y volverla a colgar y empezar otra vez esta pues no es seguido porque igual lo que tiene es que el pabilo a veces tiene que sobrecalentarse y en vez de engrosarla la vamos a adelgazar por eso nos tardamos 20 días en terminar la pura vela de la pura velita aparte son las florecitas en cuanto a las florecitas igual hacemos un choque de temperaturas como les decía en las cincaritas pero aquí ya tenemos lo que son wow la verdad que ellos hacen esto y se toman varios días y eso también mira son esos lo que están haciendo lo hacen así mira que complicada en el arte las trabajamos todavía aproximadamente y tienen el pero aroma a en la mesa son velas aromáticas en la parte de abajo van a encontrar el aroma de cada uno de ellas esto se hizo el 5 del 15 que pues es a doble uso ya que se termina la velita van a tener otra artesanía es uva y las van a la velita se les va a tener papel en bolsín en una cajita o una bolsina para que recuerden que la seda de abeja es de altas temperaturas lo único que al sol sea claro si tienen alguna duda o pregunta está Nati está Eli que le podemos apoyar igual de ese lado tenemos dilutación de miel o propóleo si alguien le gusta y pues gracias para ver los que les trajo de la cama bienvenidos ¿qué precio tiene la comida? estas de esta mesita le valen 200 pesos igual de esa mesita la que sigue 300 lo que son las de 500 y ya si gusta alguna otra me puede preguntar gracias wow muchas muchas velas muchas velas ¿qué precio tiene la comida? 300 300 ¿estas en 300? 300 ¿questa a alguien probar la miel de abeja? sí ¿esto es usted? sí Miel de abria Natural La verdad que está bastante bonito aquí Estamos aquí en el taller de velas Está bien bonito el lugar Aquí son zapotecos creo Son zapotecos Tienen su costumbre, su tradición Wow, la verdad que está bien bonito, mira Aquí está llegando más gente La verdad que está bien bonito aquí Así que si les gustó déjenme sus likes, sus comentarios Porque la verdad que para hacer estas velas toma mucho tiempo Se lleva mucho tiempo Wow, mira Mira Bueno, yo creo que ya nos vamos a otro lugar Vamos a ver que quede bueno Gracias 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 Gracias